Música Hola amiguitos de Proyecto After Otra notita más para ustedes Mira con quien me encuentro Una fiestita en la playa Esto es lo que se llama Nicky Beach Ahora les voy a mostrar la gente que hay Miren Para variar despacito Música Música Bonito Música 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 Acá todo el mundo se ría sus botellas.